En Acatlán de Pérez Figueroa, Tuxtepec, se realizó la tercera Jornada de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas, con la participación de la Secretaria de las Mujeres, Elisa Cepeda Lagunas. Uno de los objetivos principales de estas Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres es poder atender la violencia de género. De tal manera que las instituciones que hoy aquí están vienen previamente capacitadas en perspectiva de género para poder identificar, para poder tener la escucha oportuna y sobre todo para poder atender la violencia que puedan estar padeciendo mujeres, niñas y adolescentes. Las Jornadas de Paz y Justicia recorren los municipios con mayor incidencia de violencia de género para acercar servicios integrales y atención para prevenir y atender casos de violencia de género. Se impartieron las pláticas, Todas las Mujeres, Todos los Derechos y Prevención del Embarazo Adolescente, Violencia Sexual y Trata de Personas. Desde el pasado 21 de febrero, las Jornadas de Paz recorren la cuenca, aún visitarán San Miguel, Soyaltepec y Valle Nacional. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia.